como en el tenis los errores no forzados de petro para algunos analistas políticos al presidente bien le convendría tener un equipo de asesores que le sirvieran como de último filtro cada vez que va a publicar algún trino errores no forzados para algunos analistas políticos el presidente petro bien le convendría tener un equipo de asesores que le sirvieran como el de último filtro cada vez que va a publicar un trino esto porque se considera que al igual que en el tenis el ejecutivo y el propio jefe de estado han cometido muchos errores no forzados durante este año dándole papaya a la oposición error un ex parlamentario del pueblo democrático considera que el partido está cometiendo un error político grave al perder tanto espacio frente al propio pacto histórico más aún ahora que desde la casa de nariño y el petrismo más radical se promueve la idea de crear un partido único de la izquierda lo que afectaría principalmente a la conectividad más antigua y grande del bloque es decir el polo distancias en algunos corridos políticos se asegura que la pelea por el centro político será muy fuerte de cara a la contienda presidencial y parlamentaria del 2026 se dice incluso que los expresidentes iván duque y juan manuel santos ya se mueven cada uno por su lado tras bambalinas para crear una plataforma política y electoral con ese propósito intención que tendrá en este 2024 sus primeras movidas fuertes los comisionados un integrante equipo de negociación de paz en anteriores gobiernos señaló que el mayor problema que tiene la política de paz total es que tanto el anterior comisionado de paz danilo rueda como el actual oti patiño pareciera no estar consciente de la importancia del cargo y el nivel superlativo que tiene al interior gubernamental sin pausa desde el primero de enero los ministros y altos funcionarios tienen la orden directa de aumentar su nivel de ejecución presupuestal exposición mediática y vocería en defensa de la gestión gubernamental los que fallen en ese propósito serían removidos antes de terminar el primer trimestre